¿Davian Gallardo? Soy Edith Taizo. Edith Taizo. Nos mandaron a platicar contigo. ¿Qué tipo de cucarachas son ustedes? De las finas. ¿Qué buscan aquí? ¿Has cantado alguna vez con el pescurso apretado? Hoy vas a aprender. ¡Dano la dirección o te mueres! ¡Dano la dirección! ¿Ustedes qué hacen aquí? Yo les pago para que nos protejan. ¿No se iba a decir que el gran licenciado Pedro Medina... es un hombre después de todo? Ten cuidado, imbécil. Yo tengo el poder para manejar este reclusorio y me antojo. A nosotros ninguna mujerzuela como tú nos da órdenes, princesa. No le faltes el respeto al licenciado. a lo mejor todavía señorita. Pues ese defectito, ¿no? Se lo vamos a quitar ahorita. Ya tenemos zorrita para rato. ¡Para rato! ¡Para rato! ¡Para rato! ¡Para rato! ¡Soy linda! Ya, 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 quietos, ¿eh? Porque esas zorras las estreno yo, ¿eh? ¡Con estatura! ¡Venme, venme! ¡Venme, venme! ¡Ay, papita! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, güera! ¡Ahora sí, güera! ¡Ah! ¡Qué dolor de muela! ¡Viene! ¡Qué son! ¡Aléjeme! ¡No olvides mi encargado! ¡Alón! ¡Alón! ¡No, no, no! Tranquila, güera, güera. Tranquila. Me voy amándote. ¡No! ¡Sácame! ¡Sácame! ¡No! ¡No, no, no! ¡No te voy a ir de todo! ¡No te voy a ir de todo! Dile a mi hijo que su padre cometió muchos errores, pero que nunca, nunca fue un cobarde. ¡No, no, no! ¡No te voy a ir de todo! ¡Suéltame! ¡No! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Yo que no te voy a ir de todo! ¡No! 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 ¡Ay, no vas a pasar! ¡Suscríbete al canal!